Kim Kardashian recibe una lluvia de críticas luego de que los fans notan que no puede controlar a su hija North dos veces en menos de una semana. Aunque Kim Kardashian en muchas ocasiones se ha enorgullecido de que su primogénita North parece haber heredado el fuerte temperamento de su padre Kanye West, parece ser que ahora que la niña está empezando a entrar en la adolescencia su carácter está haciendo a la empresaria sufrir serios dolores de cabeza y es que al menos en lo que va de la última semana la menor ha tenido dos arranques públicos y hacen pensar a los fans que la empresaria ya de plano no puede controlar a su hija. El sábado North fue vista aparentemente gritando y llorando tras salir de un juego de baloncesto mientras caminaba con su progenitora hacia el vehículo que esperaba por ellas la chiquilla fue captada por los paparazzis haciendo una enorme rabieta. Mientras ambas salían del mencionado juego tomadas de la mano al parecer North se molestó por algo y la estrella de The Kardashians pudo hacer poco para controlarla. Y es que en las imágenes aunque se aprecia que la magnate de Skims le susurra algo a su hija intentando que ésta oculte sus emociones la niña se emberrincha aún más hasta que a la famosa no le queda de otra que poner una mano sobre la boca y el rostro de su hija para así evitar que los fotógrafos sigan capturándola. El asunto es que apenas unas horas después de este avistamiento Kim volvió a ser captada luchando por controlar un momento bajo de su hija. El domingo la hermana menor de Kourtney Kardashian asistió a los Fashion Los Angeles Awards para honrar a su amigo y peluquero Chris Uppleton quien fue nombrado artista del cabello del año y para este evento ella nuevamente se hizo acompañar por su hija North West. Sin embargo, aunque la aparición del dúo trascendió debido a los impecables outfits que lucieron madre e hija, hay algo más por lo que la gente ha estado hablando de su presentación y esto es el incómodo momento que protagonizó el dúo durante su paso por la alfombra roja. En redes sociales se ha hecho viral el instante en el que la menor posa ante las cámaras junto a su madre. Pero cuando ve que a ellas se acerca el estilista Chris Uppleton, ella decide marcharse y aunque su madre le insiste en que se quede a su lado, opta por alejarse, haciendo un gesto de descontento e incluso levantando la mano para así indicarle a la socialité que la deje en paz. Luego de que estas imágenes se han viralizado en redes, algunos han aplaudido el fuerte carácter y temperamento de la niña. Sin embargo, en su mayoría, la gente ha criticado a Kim Kardashian por no mostrarse firme en su crianza. Y es que, aunque la estrella de la telerealidad vive repitiendo que sus hijos son su prioridad, muchos creen que en realidad ella no está tan al pendiente de ellos, razón por la cual es muy permisiva y no logra controlarlos cuando están juntos. Aunque claro, como sabes, eso no es lo único que la gente le recrimina respecto a la educación que le da a sus hijos. Kim ha sido señalada por poner filtros a las imágenes de los niños, aparentemente para hacerlos ver más atractivos de lo que son, lo que según los críticos es perjudicial para la autoestima de los chiquillos. Ella también ha sido cancelada por llevar a Nord a eventos públicos en los que la menor no parece estar muy a gusto. Y en general, la gente tiene la creencia de que la famosa no está tan al pendiente de sus hijos y que muchas de las imágenes que comparte con ellos son solo parte de una campaña de mercadeo para mostrarse bien a los ojos del mundo. Sin embargo, pese a los comentarios negativos, hay fans que sí aplauden sus esfuerzos y expresan que para una mujer como ella ha de ser muy difícil equilibrar el trabajo y el tiempo con sus hijos. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que los arranques de Nord West son solo una conducta propia de su edad o consideras que, como algunos señalan, quizás Kim Kardashian ha llegado a un punto en el que de plano no logra controlar a su hija? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.